En internet no todo es lo que parece, no todas las personas en internet son confiables. Debemos ser respetuosos en la web, de la misma forma que debemos serlo en el mundo físico. Si alguien te agrae en internet, no respondas, bloquealo y avisale a un adulto. Cuando tengas que crear un usuario por algún sitio, asegúrate de que no estés brindando datos personales, como tu nombre verdadero, tu dirección, tu escuela o información sobre tu familia. Consulta con un adulto siempre que tengas dudas acerca de cómo comportarte en internet o frente a alguna situación que te incomode.